Con un emotivo evento, el Senado de la República conmemoró el Día Internacional de la Concienciación del Autismo. Las Naciones Unidas declararon el 2 de abril como fecha especial para sensibilizar a la humanidad sobre la atención adecuada para quienes padecen de este trastorno, que en su mayoría padecen los niños. Por tal motivo, el Senador Antonio Sanguino organizó un evento con pares de familia, fundaciones y organizaciones no gubernamentales. Esa sensibilidad se exprese, se manifieste en que el Estado asuma sus obligaciones con las personas con autismo, que es una circunstancia, no es una característica de la personalidad, es una circunstancia que puede enfrentar cualquier persona, principalmente niños, que merecen por supuesto una atención especial por parte del Estado. Sin embargo, esta población tiene serios tropiezos para su diario vivir y en especial en el tema de salud y educación, donde para lograr su atención deben acudir a los estados judiciales. Nos hemos encontrado incluso con que los padres o las madres de estos niños y niñas o de estos jóvenes tienen que enfrentar dificultades, barreras de acceso tanto a la oferta educativa como a la atención en salud principalmente, teniendo que recurrir generalmente a la solicitud de sus derechos mediante tutelas. Por su parte, las organizaciones de atención reiteran la problemática que tienen que enfrentar para los tratamientos en las EPS y los sistemas de salud pública. Estas intervenciones en salud son consideradas desde la Convención de la ONU un derecho, la rehabilitación y la habilitación son un derecho fundamental, además son un derecho transversal que recorre todos los demás derechos y lo hacen posible, están en conexión con el derecho a la vida digna, el derecho a la educación, a la inclusión social. El senador Sanguino anunció proponer una iniciativa para garantizar los derechos de los niños, jóvenes y personas en general que afrontan esta situación del autismo.